Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente Estamos de vuelta por acá con una video actualización del proyecto Evolus Esta plataforma que ya lleva 4 meses anexada a nuestro portafolio con la que hemos venido trabajando Haciendo reinversiones constantes y por supuesto haciendo staking de la moneda Evolus Vamos a hablar un poco sobre cómo nos ha ido, cuál ha sido el avance en este proyecto Y a mostrar un poco con respecto a las novedades y el valor actual del token El cual podemos ver ahí a simple vista Evolus ha sido un proyecto que se ha mantenido de forma estable, bastante bien, sin ninguna novedad negativa Claramente pues algunas personas no han entendido el concepto correctamente del término staking Y es por eso que no son plenamente entendedores de los beneficios y de las desventajas que tiene el tema de hacer staking Básicamente al momento de congelar una moneda, o sea invertir comprando una moneda Congelarla y adquirir beneficio de ella Teniendo en consideración que los beneficios se adquieren en esa moneda Existen dos posibilidades Una es que el valor del token o de la moneda baje Y otra es que el valor del token suba En el tiempo que hemos estado trabajando con el proyecto Evolus Estos dos factores o estas dos posibilidades las hemos visto, hemos evidenciado Que el token ha subido y ha bajado su valor en distintas ocasiones Incluso históricamente si se hace un estudio de lo que viene siendo el crecimiento y el avance del token Hemos visto que ha tenido puntos de partida en un valor y ha tenido puntos más altos de valor Ha bajado el precio, ha subido, ha bajado y así ha estado constantemente Ahorita tiene una tendencia bajista como hemos visto El token tiene una tendencia bajista para un total de valor actual de 0.08 Muchas personas entraron cuando el token valía 10 centavos Ahora vale 8 centavos, está subiendo, puede que llegue a subir a 9 Y algunos entraron cuando el token valía 16 centavos, el doble aproximadamente Otros entraron cuando valía 19, 20, etc. Vale, en distintos valores Claramente pues siempre va a ser más conveniente ingresar cuando el valor del token sea más bajo Teniendo en consideración que pues partiendo de allí toda su vida va a ser beneficio Cada persona ha tenido planes de inversión en el sentido de una forma personal de invertir en el proyecto Según lo que consideran es más conveniente para ellos Hay quienes han retirado constantemente su beneficio o su porcentaje mensual Digamos que en el primer mes si se le asignó 8% Pues fueron retirándolo siempre que pudieron, diariamente o semanalmente Si fue 7%, luego 8%, luego 9%, luego 10% y así sucesivamente Fueron haciendo su retiro constantemente Hay quienes fueron confiando mucho más en el proyecto Hicieron interés compuesto de reinversión constante Básicamente de cada devengo que les llegaba Y pues tienen ahora una mayor, muy superior cantidad de tokens acumulados Y estaqueados ¿Por qué lo hacen? Pues porque confían mucho más en el proyecto Y básicamente desean tener la mayor cantidad de tokens Para cuando este token recobre mucho valor Pues puedan tener bastante más dinero y muchísimo más ganancia Esta es una forma más arriesgada de trabajar el proyecto Muchos la están haciendo Hay quienes son un poco más intermitentes con el tema de la reinversión Básicamente hacen reinversión de un devengo Y del otro hacen retiro Entonces van recuperando pero también reinvirtiendo Eso es bastante importante Se saca cuenta y por supuesto se va viendo Que tan viable es eso a conveniencia pues del inversor La idea es claramente Y repito, claramente pues Que se pueda sacar beneficio del proyecto Claramente también apoyando el proyecto Por lo tanto estoy muy de acuerdo con esas personas Que hasta el momento han retirado Y también han reinvertido Es un balance bastante acorde Que va a permitir que claramente el proyecto siga avanzando Entonces no podemos esperar que un proyecto crezca y se mantenga Si nosotros mismos no lo apoyamos Eso es importantísimo que lo tengamos claro Somos nosotros quienes permitimos Que todos estos proyectos de inversión Crezcan y que se mantenga Más nadie Básicamente si los administradores y creadores de estos proyectos Tienen que tomar decisiones que van a influir muchísimo En el crecimiento, desarrollo o decadencia Del dicho proyecto Pero nosotros como inversores somos los que principalmente Vamos a darle o ofrecer el posible apoyo que necesite el proyecto Para avanzar y crecer Entonces bueno, eso es importante que lo tengamos en consideración Sin embargo no puedo negar que en todo momento Hemos dado un apoyo importantísimo a este proyecto Y ha crecido muchísimo, muchísimo Entonces bueno Evoluz es un proyecto que sin duda sigue marchando excelente El valor del toque se ha bajado considerablemente Algunas personas han querido o han deseado Ah, vámonos a esta parte por ejemplo La parte de staking Y vemos que a partir del mes 3 Se nos habilita lo que es la opción de un stake Esta opción es muy poco viable Muy poco viable dejar de hacer staking Ya que el plan de staking está diseñado para un año Y en el momento en que damos a dejar de staking Nuestra inversión Se nos cobra una comisión de 40% Bastante amplia Vamos a darle el ejemplo acá La cual realmente va a dejar a las personas que le den un stake Y se encuentren en este punto Pues de Del mes O sea, a esta altura del mes 4 Pues lo va a dejar en pérdida Porque la cantidad de beneficios que se ha adquirido Hasta este momento En comparación con la comisión Con la comisión que va a pedir Cancelar el depósito activo Nos va a dejar en pérdida O sea, no es conveniente Que una persona busque retirarse De esta operación O de este proceso de staking En este momento Porque se va a encontrar Automáticamente se va a declarar en pérdida Ok Entonces no es conveniente Saquen cuentas Para que puedan confirmar Que Mira aquí vemos que hay un 40% No es nada viable No es nada viable Dejar de hacer stake Es más En este caso Es más recomendable Pues hacer reinversión O retirar Diariamente los de bengos Como muchos lo hemos ido haciendo Pero dejar de hacer stake Es una mala opción en este punto Porque es declararse completamente En pérdida Ok Declararse en pérdida Pagándose 40% De comisión Y teniendo en consideración El valor actual del token Entonces no 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 lo recomiendo Vale Entonces bueno Ah bueno Aquí podemos ver que el precio del EBU Es un poco más alto Aquí en el sitio web Y ya está casi en 10 centavos A comparación de De acá en con Market Cap Este es el precio Que aparentemente En el momento de hacer swap Es el que nos valen Entonces pues vamos a contar Con que el precio del token En este momento Se encuentra prácticamente En 10 centavos De dólares Entonces bueno Chicos hemos ido retirando Constantemente del proyecto Hemos ido reinvirtiendo Hemos ido trabajando En la plataforma Todo maravillosamente Todo es excelente Es un gran proyecto Sin duda Las personas que desean Ingresar ahorita Con el valor del token Actual Si es una buena oportunidad De ingreso Las personas que ya se encuentran Pues reinvirtiendo Pues muy bien Esperamos lo mejor Para el proyecto Las personas que han tomado Malas decisiones Porque se desesperan Porque están acostumbradas A proyectos De Tipos hype De alta rentabilidad Y no se familiarizan Con hacer Una estructura O un plan de inversión Que pues Les convenga Entonces claramente Pues es muy posible Que algunos Se encuentren Desesperados Queriendo que el tiempo Pase más rápido Porque apenas Van 4 meses De los 12 Etcétera Pues lamentablemente Chicos No queda de otra Que esperar Si no quieren perder dinero Tienen que esperar Y seguir trabajando El proyecto Como se planteó Desde un inicio Que es durante Un periodo De 12 meses Entonces bueno chicos Esperamos que este proyecto Siga avanzando Sigue creciendo Esperamos también Que el valor del token Sigue incrementando Lo cual es de Muchísimo grado Para todos Y que la plataforma En ningún momento Pues tenga Ninguna decadencia O novedad negativa Entonces bueno Cualquier información Importante Pueden contactarnos En Telegram Allí pues daremos Toda la información Referente a cualquier Avance o cambio Que haya en la plataforma Y no pues Dudaremos de informarlos De cualquier cosa Sea positiva O negativa Esperamos chicos Entonces que este video Haya sido De su agrado Hasta pronto Gracias